Zenar, profesor, hoy en día no se come, si uno quiere mejorar debe olvidarse de otras cosas Ah ya, gracias, no te he preguntado, gracias La Enigma contra Benje ¿Por qué subiste los audios? Baja P No P, no quiero, no deseo ¿Qué es lo que se ha hecho, blé? 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 ¡Ah! ¡Han cagado! El enigma es fuerte, con este Basilius y Bacler, fuerte. ¡Lotito, lotito, señor! ¡Mierda! La Nyx Él lo mata, ¿no? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Tango, sus de peces! ¡Ale, te peeeen! ¡Ale, te peeeen! ¡Ale, te peeeen! ¡Ale, te peeeen! ¡Por tu madre! ¡Mierda! ¡Es a Nyx de mierda! ¡Ale, te peeeen! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Esa Nyx cochina donde va a traer muerte! ¡Sí! ¡Ale, te peeeen! ¡Ay! ¡Ale, te peeeen! ¡Ay, ay! ¡Gajay! No golpe, no golpe, no golpe, fue el les兜 ¡Y ay, ay, ay a la mierda lo siento pechis muere de mierda no se bueno ah ¡Aaah! 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 ¡Viene basura! ¡Aaah! 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 ¿Claro? ¡Aaah! ¡No hay daño! ¡Causa! ¡No hay daño! ¡Aaah! 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 ¡Mátenla! ¡Venga! ¡Venga mi muerte! ¿Para qué juega en Servidor Rosso si no entiende? No sepe mira que conquiste ¿Para qué juegas Dota si eres una caca? Mira estas minas wevón, ¿Qué es eso? ¡Oh mierda! ¡Ah! ¡Ah! ¡A la mierda! ¡A la nip! ¡No jodas! ¡No jodas, jodas con ustedes Blácula, sí! Dale Slar ¡Raca de la mierda! ¡Raca de la mierda! ¡No! ¡No! Puta hicieron como 5, 4 Vi-Wat esto huevón ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Gracias! ¡Y de basura! ¡Oh, se murió el Slar! ¡Sacol! ¡Sacol! ¡Eres la mierda! ¡Sacol! 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 Y ya Bueno tita, bueno tita